¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias otra vez al programa de Gerardo Zahid. Gracias porque ahora tenemos una portada nueva, Planeta 2013, Tanatología, Ciencia de Vida. Es nuestro tercer programa, o sea que cada vez nos sentimos mejor, más seguras. Y hoy muy contentas, amaneció un poquito más calientito. Otra vez está aquí conmigo Clau, mi amiga, mi socia, mi colega. Y arrancar con este nuevo día y este nuevo programa, Clau. Hola, buenos días. Sí, encantada de estar aquí nuevamente. Gracias. Gracias. Y habíamos prometido subir el inventario de pérdidas, herramienta súper útil para poder elaborar y detectar varias cosas. La verdad es que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que nos está pasando ni qué estamos viviendo. Entonces, ahí está ya el inventario de pérdidas, ¿verdad, Clau? Sí, ahí lo tienen. Ojalá que lo hayan podido responder la semana pasada. Si no, si nos están escuchando el día de hoy, por primera vez, pues tienen el acceso a ese inventario de duelo. Que un poquito la intención es detectar cuál es la pérdida. Primero, identificar cuáles pérdidas no considerabas como tales, ¿no? Y el segundo objetivo es que identifiques cuál es la pérdida que en este momento te está siendo muy difícil sobrellevarla. Y si te parece, Vero, podemos platicar justo sobre las etapas, las etapas en los procesos de duelo, sobre todo por una pérdida importante. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a describir cada etapa. Me gustaría, Clau, también que, y ponerle información más adelante en el blog, que habláramos de las dimensiones del ser humano. O sea, cómo, en qué dimensión afecta, qué impacto tiene una pérdida, una muerte, algo que nos esté pasando muy fuerte en el ser humano. Bueno, nosotros, generalmente, cuando acompañamos, tomamos en cuenta esta parte integral del ser humano. O sea, no nada más atendemos una sola dimensión. Entonces, el ser humano somos bios, psicosociales, espirituales y sexuales. Creo que hay que, cuando estamos viviendo algo, tener en cuenta que somos todo esto, ¿ok? O sea, no nada más importa nuestra psique o nuestro corazón, nuestra alma, sino que parte de las tareas del duelo, que en otro programa vamos a hablar de esto, es el cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ahorita que empiecen a integrar esta parte, aunque también más adelante hablaremos de las áreas y las dimensiones del ser humano, que tomen en cuenta que necesitan cuidarse y necesitamos cuidar a quienes estamos acompañando en estas dimensiones y integralmente, ¿no? Sí, es muy importante tomar esos aspectos porque las pérdidas no solamente impactan en esta parte prima, en esta, digamos, en esta parte, se me fue, a ver, se me fue la palabra, Ahora, las pérdidas nos impactan en diferentes dimensiones dentro de las que vamos viviendo, dentro de lo que somos. Y hay pérdidas primarias que tienen que ver con los roles que estamos ejecutando en ese momento y también tiene que ver con las pérdidas secundarias, que normalmente es lo que perdemos aparte de lo que nos está sucediendo. Ok. Y pueden ser de, precisamente del aspecto social, del área social, del área espiritual o incluso del área también biológica. La primera área que impacta es la física y la biológica, pero después la muerte de alguien, de un ser querido, impacta en las otras áreas. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta las dimensiones del ser humano para darle un apoyo, un acompañamiento integral. Ok, o sea, a ver, danos un ejemplo de lo que es una pérdida primaria. Por ejemplo, se muere el papá de un niño, de un infarto súbitamente, causa una gran sorpresa primero en la familia y esa es la primera, la pérdida primaria es, como tal, la muerte del papá. Ok. Pero, ¿qué va a pasar con ese niño? Habría que hacer como un análisis de la dinámica de familia, la dinámica de roles de familia y en qué le va a afectar específicamente a este niño. Entonces, supongamos que este papá es el que es el proveedor de la familia, que este papá es el único que, o sea, el único cuidador, ¿no? O era el que llevaba al niño a la escuela en las mañanas, era quien acompañaba al niño al fútbol por las tardes. Había una relación muy cercana entre hijo y papá y el vínculo era muy cercano. Entonces, la pérdida secundaria sería para el niño, ¿quién lo va a llevar ahora a la escuela? ¿Quién lo va a cuidar ahora en el sentido de protección, de seguridad? ¿Quién va a proveer los recursos económicos de esa familia? Porque, pues, lo hacía el papá y ahora ¿quién lo va a hacer? Y, por ejemplo, para el niño, pues, ¿quién lo va a llevar a sus actividades, al fútbol? ¿Quién lo va a acompañar? Entonces, las pérdidas secundarias son todas aquellas que están detrás de la pérdida primaria. Ok, perfecto. Entonces, yo lo entiendo. El término que yo muchas veces uso es la cadena de pérdidas. Exacto. O sea, que es cuando decimos nos llovió sobre mojado, ¿no? Que ya no entendemos qué nos pasa o por qué nuestro dolor es tan grande. Y entonces es que es un dolor que corresponde no solo a una pérdida, sino a la gran pérdida o a la mayor y a toda esta cadena de pérdidas. Y a toda la cadena. Exactamente. Ok, perfecto. Buenísimo, Clau. Muy bien. Ahora, ¿cómo ves, Vero? Si empezamos a hablar un poco de las etapas. Perfecto. Sí, porque me parece que es un tema largo. Probablemente no lo terminemos hoy en este programa. Tengamos que ocupar otro programa más. Pero, este, que, bueno, yo sé que hay muchas divisiones de etapas. Hay muchos autores que hablan sobre las diferentes etapas del duelo. Este, no sé qué autor quieras que nos refiramos o qué clasificación. Mira, a mí se me hace muy fácil y muy accesible para que también la gente que nos ve y nos escuche puedan buscar a Elizabeth Kubler-Ross, que es la que se considera como la pionera en todos estos temas. Especialmente ella empieza trabajando con enfermos terminales, pero sabemos que es una práctica que se ha extendido más. Creo que ella lo explica de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, también en nuestro otro blog vamos a poner un link, un enlace en donde pueden investigar un poquito más de esto. O también los invitamos, Clau y yo, a que constantemente estén investigando, estén sabiendo. Acuérdense que se tienen que volver como los expertos en sus procesos y en sus vidas y en sus cambios. Entonces, hay que estar constantemente renovándonos y estando creativos. Entonces, la verdad es que yo admiro muchísimo a Elizabeth Kubler-Ross, también por la manera en que ella logra superar varias cosas en su vida. Entonces, digo, vamos a empezar a tocar esto. Son el primero, que es la negación, ¿ok? La primera etapa. Exacto, la primera etapa, la primera faceta, el primer paso. Ella, si lo pone, aparte de ser un paso y una faceta, es también un mecanismo de defensa. La verdad es que sería otro gran tema en otro programa hablar de los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos. Nuestro cuerpo es perfecto. La realidad es que todo funciona como necesita funcionar. Entonces, los mecanismos de defensa no se juzgan tampoco, sino al contrario, se ven en el momento como algo que nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque cuando el dolor o el shock es muy fuerte, o sea, si no existiera este mecanismo, nos podría dar hasta un infarto, ¿no? Y nos podríamos morir del impacto. Entonces, así es como le dice Elizabeth Kubler-Ross, es impacto o shock, negación. O sea, es tanto lo que recibimos que eso es lo primero como reaccionamos, o sea, no lo puedo creer. Es algo que no puede caber en mi mente, es algo que no puedo recibir aquí, es algo que no puedo integrar porque no estoy preparado. Mi cuerpo no está preparado, mi mente no está preparado. Entonces, es lo primero, el primer paso, ¿no? ¿Y cuánto dura, Vero, esta actitud de negación, de shock, de no creer lo que estamos viviendo? Fíjate que también depende porque, digo, ahora sí que el tiempo es tan relativo a veces porque si fue algo repentino, entonces, esa etapa de negación seguramente se va a instalar un poquito más en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando existe un preduelo, ¿no? Un duelo anticipado, es decir, puede ser ante una muerte, ¿ok? Acuérdate que ya habíamos hablado de esta parte, no es lo mismo que sea un diagnóstico y una muerte anunciada y un desarrollo y estar acompañando a que sea un accidente, que sea algo trágico, que sea algo así, ¿no? Entonces, o cualquier cosa que nos suceda como la pérdida de la salud, como un divorcio, como de pronto te desalojan de una casa. Entonces, si la pérdida es repentina, es una faceta que va a estar más tiempo en nosotros. Una vez escuchaba yo a un doctor que decía que nos vamos dosificando el dolor, ¿no? Porque efectivamente si nos dejáramos sentir lo que nos hace sentir física, psíquicamente, emocionalmente, la muerte de un ser querido, la muerte súbita o inesperada de un ser querido, efectivamente nos volvería a dar un infarto, bueno, nos daría un infarto, no es que nos volvería, ¿no? No, no he tenido yo infartos, pero es muy, es tan fuerte el dolor que nos lo vamos dosificando. Por eso el mecanismo de la negación entra en automático, como que se activa en automático en nosotros. Exacto, sí, 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 estamos hechos perfectos, me queda claro. Sí, claro, sí, se me imagina que es como cuando te ponen un suero y está como por boteo, ¿no? O sea, que no es que te metan toda una solución completa, sino es esta parte de ir asimilando, o sea, la negación, porque digo, cada etapa es sabia, la verdad es que la negación es la que nos permite ir al siguiente paso, que, digo, sí quedó clara la parte de la negación, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que se le enojo, digo, y Elizabeth Kubler-Ross le llama la ira, o sea, que a mí todavía la ira me suena como a todavía más enojados, ¿no? Tal vez es lo mismo, pero cuando yo digo ira es cuando ya rebasa el enojo, ¿ok? O sea, es cuando ya puedo ver, bueno, y sentir, o sea, porque yo creo que más bien esta parte es de sentir. Generalmente, a ver qué opinan todos los que nos están viendo y escuchando, el enojo lo sentimos como al nivel del estómago. Siempre nos preguntan, ¿dónde sientes? Pues es importante que estemos atentos a dónde sentimos ese enojo, ¿no? Hablando de la parte de la biología, detectar en el cuerpo en dónde estoy sintiendo mi enojo. Hay mucha gente que lo siente en la garganta, hay mucha gente que lo siente en el pecho, ¿ok? No es que necesite a fuerza sentirse en una parte del cuerpo, pero a veces al nivel del estómago, que es un centro energético importante, ¿no? Entonces, el enojo es otra de las etapas en donde a veces nos detenemos un poco más porque sigue esta parte de la incredulidad y es una reacción del ser humano que a veces se asocia con agresión, ¿no? O sea, es decir, si estamos, podríamos hasta aventarnos a los golpes, a lo que sea. Si estamos en un hospital, a un doctor... ¿Pero con quién te enojas, Vero, en este proceso? Híjole, buena pregunta. ¿Con quién te puedes enojar? Yo creo que nos enojamos con muchas cosas. O sea, nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la situación. Te digo, en el caso de hospitales o tal, a veces cuando hay negligencias médicas o no, no necesariamente, médicos, enfermeras, cualquier cosa, gente que trabaja en el hospital, voluntarios, nos ha tocado, claro, estar muchas veces acompañando, asistiendo y es como, vete de aquí, no te necesito. ¿Con quién menos podemos enojar? Yo creo con la situación. O sea, por ejemplo, muchas veces no estamos enojados con alguien, sino con la situación, con lo que nos está pasando, con nosotros mismos. Con nosotros mismos, exactamente. Porque ahorita que decías que te puedes enojar con los médicos o con la gente del hospital, ¿no? Por ejemplo, me imagino, o he vivido más bien, el enfermo que le llevan la comida y entonces la enfermera le dice que tiene que comer, que porque le hace bien, que debe de empezar a tomar alimentos para ver cómo reacciona el cuerpo y bla, bla, bla. Y entonces la persona se enoja y le avienta la charola, por ejemplo, a la enfermera. Entonces, ese enojo más bien lo estás desplazando hacia esta persona, pero realmente, ¿con quién estás enojado? Pues realmente estás enojado contigo por estar viviendo esa enfermedad o esa situación. Claro. Claro, y después nos pasa, este, hace poco vi una película que se llama Relatos Salvajes, nada que ver. O sea, pero hay una parte en donde si no tenemos el control de los impulsos, el enojo puede llegar muy lejos, ¿ok? O sea, de todo lo que podemos hacer, que es una emoción que nos nubla, nos nubla la mente, nos nubla el cerebro y entonces no podemos tomar decisiones cuando estamos en la negación o cuando estamos en el enojo, ¿ok? O sea, porque no estamos en el absoluto control de nosotros. En nuestro propio equilibrio. Exactamente. Entonces, la decisión, una decisión importante va a ser mal tomada, digamos, ¿no? Exacto. Si se toma desde el enojo y si se toma desde esta frustración. Y ahorita nos vamos a tener que ir a un corte, ahorita regresamos, pero yo les voy a contar algo que me pasó a mí, este, con parte de ese enojo que yo sentí en alguna ocasión en mi vida. Y este, para que vean a qué nivel puede llegar o hasta con qué nos podemos enojar, ¿va? Entonces volvemos ahorita. Volvemos. Ya con la tercera etapa. Va. Y este, para que vean a qué nivel puede llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!